...en la Ciudad de México, muy productiva para nuestro querido Estado de Puebla, donde nos unimos con el Canciller Marcelo Ebrard, conversamos con diversos temas de mucho interés, el estudio de la promoción de la inversión extranjera y un tema de la economía del Estado, que es parte de lo que ya se viene trabajando, quiero reconocer en ese aspecto la apertura del Canciller, en donde también tocamos temas de inmigración y la importancia de la política pública del gobierno federal hoy de estar acercando oficinas de las relaciones exteriores a las áreas de oportunidad en donde se puede brindar un servicio más cercano a nuestra ciudadanía. Ya hay varias y estamos esperando que se puedan confirmar juntos en firme que se dan a conocer para todos ustedes y que servirá a todos los paisanos poblanos, a nuestras familias migrantes y que lo que busca el gobierno federal y el gobierno del Estado es siempre estar acercándonos a la gente. Gracias.